Según la Secretaría de Seguridad de Pereira, en los próximos días se realizará un operativo para controlar el espacio público. Sin embargo, tras finalizar la temporada navideña, se ha liberado más el espacio público en distintas calles de la ciudad. Con la policía se hizo en el mes de diciembre un operativo grande, ese operativo vuelve y se repite durante este año. Esperamos también que los compradores ambulantes que ya bajaron y que ahora están recorriendo otras ferias, pues también colaboren y compren en lugares que sean seguros, en establecimientos de comercio legalmente constituidos. Muchos de los cuales, sin darse cuenta, le generan un daño a la ciudad comprando en cualquier lugar, cualquier tipo de elementos. Recordar que la Secretaría de Salud también hace campañas para que las personas no sufran intoxicaciones ni se afecten su salud por estar comprando frutas y alimentos cortados en la calle que no tienen las debidas condiciones de asepsia y de higiene. Esperamos entonces la colaboración de todos para disminuir esta demanda de personas que están permanentemente ocupando el espacio público. Y obviamente, como les decía, la policía ya nos ha confirmado que habrá nuevamente un gran operativo ahora en el mes de enero. Según Adriana Vallejo, secretaria de Seguridad de Pereira, cerca de 5.000 vendedores informales estarían ocupando las calles y andenes de la capital risaraldense. En temporadas, como todos sabemos, la cifra aumenta muchísimo. Nosotros estimamos que por ahí unas 5.000 personas. Obviamente tenemos también personas nuevas que llegan de otros municipios y personas también inmigrantes de otros países que están en este momento buscando su sustento en el espacio público.